Hace un viejo tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que se tarde sin querer me parten, no Antes de que salga el sol, pinta el acelerador Me vaya sin freno y pierdo el control Nada más seremos dos, voy acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese salto al liñón Que cuando soy yo también, me vuelvo a nacer Hace tiempo que no agarra nadie de la mano Hace tiempo que no envío cuando en ti yo te amo Pero tú me tienes enredado, me envolví Iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tú sabí No hay calles en los culos ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Por todo el me lo que yo conecto Tranquila, no tiene que ser perfecto No, no, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que cuando soy yo también Me he vuelto a nacer Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que cuando soy yo también Me he vuelto a nacer Tú y yo Tú y yo Tú y yo Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de luna del cerquita de tu boca Sin ti la foto está loquita Pero baby como tú no hay otra Quiero regalarte de ir a sol Y ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol supuesta Cuando estoy encima de ti Y de ti Pa' mí ya me olvido de todo De todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Tienes que salir el sol Tienes que salir al acelerador Que vayas sin freno y pierdas el control Cada vez haremos dos Tal vez acariciándonos En menos del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Con ese sol tan lindo Y por eso yo también Voy a volver a nacer Y solo mírame Con ese sol tan lindo Y con eso yo también Voy a volver a nacer Y solo mírame Y solo mírame Y con eso yo también Veo